Entonces, primer caso, es un paciente, perdón, que vino a consultorio en el 2013, venía de la selva, no vivía acá, y sacó su cita y todo, por consultorio. No tenía ningún antecedente, nunca había sido hospitalizado, no tomaba ningún medicamento. ¿Y por qué vino a consultorio? Porque tenía tres meses un dolor en ambos pies. Y asociaba además, hablando de miembros inferiores, no tenía otra molestia. El examen físico, de rutina, le medimos la presión y, ¿cuánto tenía de presión? Más de 240, 242 sobre 120. Era obeso, y el único hallazgo al examen físico era el edema, no había lesiones, no había aumento de volumen articular, ni nada de eso. Entonces, de acuerdo a esto, yo les pregunto, ¿qué riesgo cardiovascular tiene el paciente? Esto es la tabla SCORE, el riesgo cardiovascular que la manejan las guías europeas de enfermedades cardiovasculares. Para mí es un poco más práctico porque es puntual, ¿no? Tenemos acá edad, tenemos acá género, mujeres, hombres, tenemos si es fumador o no fumador, y tenemos acá los diferentes valores de presión arterial sistólica. Entonces, de acuerdo a los valores del paciente, calzaría acá, ¿no? 58 años, no tenemos el valor de colesterol, pero simplemente con el valor de hipertensión que se pasa por acá, estaría por acá. Y como ven acá el color rojo, allá les llama la atención, es un riesgo alto. Riesgo alto en SCORE es más de 5%. Y si peor, le sumamos colesterol, va a ir subiendo. Dependiendo del valor de colesterol, acá está en milimoles, lo único que tiene que hacer es dividir entre 39, el valor de colesterol que manejamos nosotros. Pero solo por esto tiene, independientemente del colesterol en riesgo cardiovascular, alto. No es moderado ni bajo. Pero las guías europeas manifiestan ya, inclusive, no usar esa tabla, si es que el paciente tiene estas características, ¿no? Ya les dije, obviamente, si cae en el SCORE 5 a 10% es riesgo alto, pero si solamente tiene un factor de riesgo aislado, sea colesterol total. O sea, presión arterial elevada del tratamiento, va a dirigir al tratamiento. Pero si no, pueden usar también la calculadora del DELAHA, ¿no? Del American Heart Association. Es más práctico, está en internet, googlean solamente, y les sale esta calculadora y ingresan los datos, ¿no? 58 años, arlaza, ya tenemos valor de colesterol, porque le pedimos al paciente, y ponemos la presión arterial sistólica, si está tratado con estatinas, para hipertensión, si hay historia de diabetes. Inclusive acá te permite ingresar si está tomado un tratamiento con aspirina, porque eso altera también el riesgo cardiovascular. Pero miren, acá sale un aviso, que solo permite hasta 200. Vamos a usarlo con 200. Haciendo los cálculos, sale 19%, pero con una presión sistólica de 200. Si tiene 240, bueno, podríamos extrapolar y pasa de 20%. En las guías americanas, usando esto, que es una variante o es una modificación del Framingham, más de 20% riesgo alto. Entonces, por los dos lados, tiene el paciente un riesgo cardiovascular alto. Entonces, ¿qué decide hacer? ¿Qué debe hacer en ese momento? Lo primero para manejar en medicina a un paciente, tengo que plantear diagnóstico. No simplemente actuar como reacción, ¿no? La única forma en que deben actuar como reacción es en un paro cardorrespiratorio. Que ustedes, el paciente está bien y súbitamente hace un paro y se desploma. Bueno, ahí sí tienen que actuar inmediatamente de acuerdo a los protocolos y que deben seguir, ¿no? Pero en cualquier otro caso, tienen que plantear problemas y diagnóstico diferencial. Ustedes no plantean diagnósticos, por ahí le van a dar edema, igual a retención de líquido, igual a furosemida. Al final lo que tiene es un influirista venoso. No va a servir ahí el tratamiento con furosemida. ¿Qué hace? Fiebre. Ah, paracetamol o metamisol. No me interesa si tiene placas en la zona o vaya por consultorio. La emergencia, el manejo de la emergencia es la fiebre. No, no es así. Obviamente ese metamisol va a bajar la temperatura, el paciente se va a mejorar, pero por ocho horas luego. Si no le doy el tratamiento, simplemente le bajo la lengua y veo que tiene placas o no, y le doy antibiótico, va a volver con lo mismo. No es manejar solamente problemas, es manejar enfermedad. Entonces, ¿qué tengo que plantear? Diagnóstico. Entonces, lo diagnóstico de este paciente, él viene por un problema que no tiene nada que ver con el valor de hipertensión. El valor de presión arterial sistólica es un hallazgo, pero es el mayor hallazgo porque es de riesgo, ¿no? Produce un riesgo cardiovascular elevado, alto. El primer diagnóstico es hipertensión, ¿no? Acá no tengo que obviamente volver a medir la presión al siguiente día. O sea, tengo que ya, el paciente es hipertenso, tengo que dar un tratamiento. ¿Cuánto tiempo lo será? No lo sé. Habrá que ver la ecocardio, el EKG, si hay daño. Un ejercicio hipertensiva, calculando, ya les he mostrado que sin la calculadora, simplemente por el hallazgo de ese valor de presión arterial, más de 180, ya se cataloga como riesgo cardiovascular alto. Riesgo cardiovascular alto según el score. Y si quiero calcular el AJA porque no tengo a la mano, mi celular no tiene datos, y no puedo abrir el score, entonces hago la calculadora que trabaja sin datos. Y los otros problemas, cuando un edema es menos inferiores y el dolor de pie, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, de acuerdo a esto hago el manejo. Entonces, planteamos estos diagnósticos y le dimos tratamiento para el problema principal. Cuando tienen valor de presión arterial sistólica más de 160, tienen que usar dos medicamentos, dos drogas. Con un solo medicamento no van a controlar la presión. Entonces, le dimos enalapia, en lo de pino. ¿Cuánto cuesta esto? Ni 10 céntimos por día. Y lo citamos en 3 días, ¿no? Le pedimos exámenes auxiliares. Se los muestro para que analicen, ¿no? El paciente tenía ácido úrico muy elevado. No hay diabetes. Miren, hay un compromiso creatinino un poco mayor de 1. Y un LDL un poco aumentado, ¿no? Si ustedes ven solo colesterol total, como antiguamente hace 20 años se manejaba, quizás está menos de 200, está normal, ¿no? Pero no, pues, ¿no? Ahora se maneja el LDL. Bueno, esta charla no es para dislipidemia, pero el LDL más de 100 tiene que tratarse también de acuerdo al tipo de paciente. Entonces, lo evaluamos. El paciente vino al cuarto día y cumpliendo el tratamiento, la presión bajó a 162.90. Aunque no le dimos, el paciente tomaba AINES esporádicamente para el dolor. Disminuía el oedema y el dolor y diagnosticamos HTA y gotas y le seguimos el tratamiento. Lo citamos a una semana después, con la misma dosis, ojo. No es que le aumentamos la dosis porque seguía con 160. Ni tampoco le dimos captopril a caso un igual, ¿no? Con la misma dosis. Y en 11 días la presión llegó a 130.80. Solo con enalapril cada 12 horas, en lo hipino 10 miligramos una vez al día. Y le dimos astrofastatina porque si es río cardiovascular alto, tiene que tener menos de 100 o menos de 70 de LDL. Y eso con dieta no es suficiente. Y aún así, salir a la dieta y baja de peso, eso va a demorar meses o años. Entonces es mejor usar estatina. Pero como les digo, esta charla no está dirigida a dislipidemia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos manejado el paciente. Ha bajado sus valores a valores objetivos. Entonces, una manera de demostrarle al paciente para qué sirve el tratamiento de hipertensión y o dislipidemia es que le muestren cómo varía su riego cardiovascular disminuyendo cada valor de factor de riesgo. Entonces, si el paciente llega con 240 o 120, está por acá con un score de 6 hasta 8, y ustedes trasladan 195 de 5, acá, ¿no? 7, 8. 7, 8 de riego cardiovascular. Pero le manejan la presión y la bajan a 130, 80, esto baja. Baja acá, ¿no? Ya amarillo, a 2%. Y si le bajan más el colesterol todavía a 4, bueno, no varía mucho esto. Pero, si usted le demuestra, mire, usted llega con este valor de hipertensión a un riesgo de casi 8, se lo bajo 4 veces. ¿Esto qué significa? Ojo, ¿no? Esto significa un riesgo de un evento a 10 años. Que de que se muera, de que tenga un infarto, o que tenga un ACV isquémico. Y cuando le dicen eso al paciente, entiende. Obviamente eso toma tiempo, ¿no? Obviamente si se quedan en RP, en la lapina de los pinos, vaya a la farmacia y que venga el siguiente paciente. Termino antes la consulta y me voy rápido, pero no es la idea, ¿no? El paciente tiene que entender esto, ¿no? Tiene que entender su enfermedad y los riesgos de esa enfermedad y cómo puede lograr disminuir ese riesgo controlando la presión, ¿no? Acabamos de tener una racha en el pabellón en que trabajo de ACV isquémico, ¿no? Pacientes hipertensos, aún todas regulares, pero había una señora que era sintomática y no tomaba el tratamiento, y ha quedado con hemiplegio. Totalmente consciente y, sí, pues, ¿no? Incómoda, quejándose todavía de... Porque no puede mover el brazo. Entonces, eso es una pérdida, ¿no? Alguien que está completamente... Independientemente de la edad, ¿no? Está completamente funcional y de repente no puede mover un brazo. Algo que era prevenido, ¿no? Y también lo pueden hacer con la calculadora de riesgo del A. Al inicio era casi 20%, y miren, solamente cambiando el valor de la presión, el riesgo baja menos de 10%, la mitad también. Ustedes le muestran esto también al paciente. Así como ustedes le dicen, ¿no? Su presión ha bajado, ahora está en 160, ahora está en 130. También esto es válido, ¿no? Que le muestren la evolución cuando ellos controlan. Entonces, el paciente a ustedes le dice, ah, bajo esto, entonces ya, yo tengo que llegar a este valor, les van a decir. Entonces, ¿qué mensajes quiero que se lleven de este primer caso? Bueno, primero, contrariamente a lo que pensaban la mayoría de ustedes, la presión arterial en sí, o la elevación, mejor dicho, de la presión arterial sistólica, no da mareos, no hace falés, no da inestabilidad. Porque si no, este paciente con 242, ergo, si quiere empezar tan simple, no podría ni caminar y estaría lamentando de la cabeza, ¿no? Solo que como el paciente no sabía que tenía hipertensión, en la vida se iba a imaginar, o el dolor de pies era por la hipertensión. A eso sí no lo creen. Pero ¿por qué no se creen que la cefalea es causada por la hipertensión? Pero bueno, entonces no da síntomas. Pero obviamente los pacientes que son hipertensos, entonces ya están, digamos, con la suspicacia, digámoslo así, de que cualquier molestia, y sobre todo que tenga que ver con la cabeza, va a ser por el valor de la presión, ¿no? Y hay algunos pacientes, inclusive, controlados, pero que tenían 120, ¿no? Y le sube a 130, a 138, no, es por la presión. Doctor, tiene que bajármela. Se me ha subido 10 puntos, por eso tengo el dolor de cabeza. Se lo dicen. Se lo dicen. Pero no tiene ningún sentido, pues eso. Y otra cosa, esto no cambia. Esto es un concepto de hace más de 30 años. La ejercia hipertensiva que significa que no hay daño de órgano blanco, cerebro, corazón, iñón, y el cerebro no cefalea. El cerebro es un stroke, ACV, o una encefalopatía hipertensiva, que es otro cuadro clínico completamente distinto, ¿no? Solo si fuera ese caso de emergencia, se tiene que manejar, no con gastopoliso lingual, ¿no? Se maneja con con antihipertensivos endovenosos. La mayoría que ustedes van a ver es urgencia. El objetivo es manejar la presión en día. No es, no es en horas, no es en minutos. Y han visto que la sublingüel es igual que la vía oral. Llaman la atención, ¿no? ¿Por qué no usan en alapril sublingüel? ¿Por qué es catopril? Nadie se pregunta eso, simplemente actúan como borreguitos que todo el mundo ve que hace eso y siguen haciendo lo mismo. No se cuestionan si tiene algún sentido. Pueden usar una escala de riesgo o una calculadora de riesgo cardiovascular la que elijan, pero usen alguna. Porque no solamente es una forma de que ustedes catalogue mejor a un paciente y lo manejen más rápido o mejor, sino también le demuestran a ellos que el riesgo disminuye al controlar los factores de riesgo. Si un paciente fuma, ¿no? Después le voy a hacer la comparación, ¿no? Lo pasan al no fumador y el riesgo también baja. Ven ahí la gradación, ¿no? Si tiene colesterol, bueno, esto está en milimoles, ¿no? En 10, si le bajan a 4, también baja el riesgo. Entonces, así, visualmente, ustedes le pueden decir al paciente que llegue a su objetivo de tratamiento. porque en todas estas enfermedades crónicas, la mayoría solamente se enfoca en diabetes, nada, que baje la glucosa y se acasla y ahí nomás. Pero hipertensión también se maneja por objetivo. Asma también se maneja por objetivo, solo que nadie mide flujometría. Colesterol también. bien.